El santo, botado en su caballo blanco como anda, el ejército del cielo me ha creído. El santo, botado en su caballo blanco como anda, el rey se puso de pie. El santo, botado en su caballo blanco como anda, el ejército del cielo me ha creído. El santo, botado en su caballo blanco como anda, el ejército del cielo me ha creído. El santo, botado en su caballo blanco como anda, el ejército del cielo me ha creído. El santo, botado en su caballo blanco como anda, el ejército del cielo me ha creído. El rey se puso de pie, el rey se puso de pie. El rey se puso de pie, el rey se puso de pie. El rey se puso de pie, el rey se puso de pie. El rey se puso de pie, el rey se puso de pie. El rey se puso de pie, el rey se puso de pie. El rey se puso de pie, el rey se puso de pie. El santo, botado en su caballo blanco como anda, el ejército del cielo me ha creído.